¿Qué es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? Me gustaría tener su explicación de los aspectos que se han estado llamando la atención sobre la forma en que se realiza. ¿Cuál es su opinión sobre el particular? Bueno, Leo, mire, un censo para cualquier país es un instrumento de planificación futura, cuando ya se tiene la data, muy importante porque a partir de ahí es que se definen importantes políticas públicas en materia de desarrollo, en diferentes áreas de la economía y de la sociedad. Por ejemplo, ahí se puede determinar qué necesidad de déficit de vivienda un país en un momento determinado puede tener, o sea, a partir de ese instrumento que es, en este caso, el décimo censo nacional de población y vivienda, es decir, que mide qué cantidad de población tenemos en el territorio y además mide también la cantidad de viviendas, la cantidad de hogares y a la vez también mide las características de esas viviendas, ¿no? Y eso, en consecuencia, le permite a los gobiernos determinar políticas sectoriales, inclusive políticas muy bien focalizadas en las múltiples variables que recoge un censo, ¿no? Bueno, nosotros teníamos quizás en 1920, teníamos en el censo que hizo la intervención norteamericana en 1920, que fue el primer censo que se hizo en el país, quizás teníamos alrededor de 3.000 personas, habitantes, en la ciudad de Santo Domingo, ¿no?, y quizás otro tanto en el interior del país, es decir, que había muy poca población, era una población fundamentalmente campesina, ¿no? Muy poca, muy reducida la cantidad de población urbana que nosotros, lógicamente, teníamos en la primera dos décadas, ¿no?, del siglo pasado, del siglo XX. Bueno, de ahí, ¿hacia dónde quiero llevar la reflexión con respecto al censo actual? Y es que nosotros hemos, la sociedad dominicana, ha tenido un vuelco en materia del peso de la población urbana y la población rural. Inclusive, cuando, por ejemplo, si estimamos que tenemos un 80-20, es decir, 80% de población urbana y 20% de población rural, no hay que perder de vista que también en la República Dominicana, a pesar de que podamos tener ese 20% de población rural, hay una nueva ruralidad, es decir, también los campos sean urbanizados, ¿no? Entonces, en consecuencia, ha cambiado todo el espacio geográfico y poblacional de la República Dominicana. En consecuencia, ¿qué implica esto? Esto implica que se usen metodologías más novedosas, que haya más tiempo de planificación, de que nosotros tengamos, por ejemplo, una mejor y más potente cartografía, ¿no? Pero resulta que la República Dominicana no tiene infraestructura de datos o espaciales, que es la IDE. ¿La IDE qué es? La IDE, por ejemplo, te determina con efectividad qué hay de población, vivienda, industria, producción, servicios en el territorio de manera milimétrica. Por ejemplo, estando en el Instituto Geográfico Nacional de España, cuando nos presentaron la IDE, por ejemplo, de la Comunidad de Navarra, inclusive que está la Comunidad de Navarra en ese momento, estamos hablando de 2019, estaba por encima de la Comunidad de Madrid en materia de IDE, de infraestructura de datos o espaciales, y, bueno, tiene la ventaja Europa, en este caso España, pero Europa en general tiene la ventaja de que tiene un satélite, ¿no? que es de servicio para toda Europa, y además Europa tiene la denominada directiva INSPIRE, en inglés, o INSPIRE, que es la directiva de que precisamente todos los países europeos tienen que instalar su infraestructura de datos o espaciales. Si tú no tienes, cuando íbamos fuera, si tú no tienes infraestructura de datos o espaciales, entonces tú no tienes un verdadero sistema de planificación. Eso fue lo que nos dijeron, me decían fuera, y entonces nosotros tenemos acá que no se le presta la atención debida, porque no se le presta la atención debida porque el presupuesto es lo que indica si es prioridad o no es prioridad. Tú tienes ahí el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Gría Morel, que es precisamente la autoridad nacional encargada de la cartografía de los datos o espaciales y de la geodesia también. Entonces, ¿qué quiere decir el Instituto? Cuando habla de geodesia. La geodesia son los puntos, la ubicación, la localización que se establece de manera precisa en el territorio. De eso se encarga la geodesia. Entonces, si tú no tienes, por ejemplo, hablo de esto, Leo, porque nosotros siempre como que estamos gastando tantos miles de millones de pesos sin prestarle atención. Imaginémonos el Instituto Geográfico Nacional con mil millones de esos cuatro mil que yo digo que ojalá haya éxito, pero definitivamente por la estructura. Primero, porque no ha habido la suficiente información, no ha habido, usted lo trató, no ha habido la suficiente socialización. Se debió socializar con una hoja de ruta, ni siquiera con seis meses, con un año completo para tú cubrir a los partidos políticos, cubrir a los distintos sectores de la denominada sociedad civil, para cubrir empresas, para cubrir universidades. Y yo, por ejemplo, puedo mostrar, si tú vas a gastar tanto dinero, tantos recursos del erario público, tú tienes, por ejemplo, en la pregunta 24D, cuando preguntan, por ejemplo, para ponerle un caso, cuando falleció por COVID-19, recuerdo a María Elena Núñez, cuando una especialista le dijo a ella, ella le preguntó que si murió de COVID, y entonces dijo, no, la pregunta no es si murió de COVID, sino si murió por COVID. Entonces, aquí está correcto, pero ¿qué implica eso? Eso implicaba, para el diseño de esta boleta censal, un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, donde, por ejemplo, con esa sección, el país pudiese tener el perfil epidemiológico de este momento, que tiene que ver con el comportamiento de salud y sanitario de la República Dominicana. Entonces, cuando se habla de por COVID, es porque, por ejemplo, la mayor parte de las personas que murieron por COVID, no de COVID, es porque tenían una comorbilidad, como dicen los especialistas, ¿no? Que eran diabéticos, que tenían cáncer, que tenían baja de vitamina D3, ¿no? Es decir, en consecuencia, su metabolismo estaba debilitado, y en consecuencia, el COVID tenía mucho más capacidad para que esa persona pudiese fallecer. Entonces, ahí, esta boleta censal, en ese aspecto, para mencionar uno solo, debió recoger, precisamente, aprovechar para recoger cuál es la comorbilidad, cuáles son las enfermedades que ahora le llaman catastróficas, y yo siempre digo que le llaman catastróficas precisamente para no financiarlas, ¿no? Por parte de las ARS, porque, ¿por qué llamarle catastróficas, no? Simple y llanamente son enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que ahí perdimos la oportunidad de tener un perfil epidemiológico mucho más amplio en esta oportunidad y dónde se están invirtiendo. Bueno, la directora de la ONU señaló, habló de 3.000 primero, después de 3.600 millones, y la última cifra que escuché y que leí fue de 4.000 millones de pesos. Y resulta que, además, nosotros tenemos que pensar para más adelante, Leo, lo que ya los expertos, uno no lo veía afuera del país, que ya los expertos hablan de que nosotros podemos tener esa data por registros administrativos. Por ejemplo, registro de nacimiento, lo podemos tener con registros administrativos. ¿Eso quiere decir que no deberá implementarse toda esta...? No, no es necesario ya gastar, pero además porque ya tú tienes la tecnología de la información y la comunicación. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, el turismo, para poner un caso, bueno, pues la Dirección General de Migración, con su jefatura, el Ministerio de lo Interior y Policía, bueno, pues esa data de personas que entran y personas que salen, la debe tener en un registro administrativo. Y ya con eso, el país tiene una data de cuál es el movimiento que en un año se produce de entrada y salida de ciudadanos extranjeros. Por ejemplo, tú vas a Corea, como me pasó a mí, y entonces Corea tiene, entra Leo, bueno, entró Inocencio a tal hora, y puede salir al otro día y ese dato está registrado ahí, y salió Leo a tal hora. ¿Por qué? Porque se tiene todas, se aprovechan las tecnologías de la información y la comunicación y lógicamente otra dificultad que tenemos para que el censo dé una data de calidad de la realidad socioeconómica es el grave problema del nivel cultural y educativo nuestro, pero fundamentalmente del nivel educativo, de la instrucción. Es decir, aquí hay una pregunta que yo la encuentro muy rara, en el sentido de que es una pregunta muy confusa. Por ejemplo, en la 65, dice, en total, ¿cuántas hijas nacidas vivas e hijos nacidos vivos ha tenido, aunque hayan fallecido unas pocas horas o días después de haber nacido? Entonces, más abajo, la misma pregunta 65 dice, ahí quiero que presten atención, si ha tenido hijas o hijos, anote la cantidad, si ha tenido hijos de un solo sexo, anote la cantidad, y anote, entre comillas está, 00 en la casilla correspondiente al otro sexo. Y entonces aquí viene, para mí es una confusión, yo no la entiendo. Si ha tenido hijas o hijos, si no ha tenido hijas o hijos, mal que el cuadro de ninguno. Es decir, simple y llanamente es una persona que tiene o no tiene hijos y ya, tú no tienes que repetir eso. Entonces, hay una serie de, yo diría, no estamos cuestionando el censo, sino que, por ejemplo, a mí me hubiese gustado, aunque lo recoge las características del hogar, me hubiese gustado que hubiese aparecido de manera explícita la variable población. Entonces, bajo de población, entonces, todas las características del hogar, ¿no? ¿Verdad? Para que fuese mucho más claro el diseño. Pero bueno, ellos son los expertos. Nosotros lo que esperamos es que esto salga bien, que no es que salga, o sea, no deseamos que salga mal. Pero definitivamente, Leo, yo escuché hace unos meses atrás en uno de los programas de radio a un exdirector de estadística de la UAS diciendo precisamente lo que acabo de decir, que lo primero que se hace con la boleta censar es que se hace un piloto de prueba. Exacto. Se hace el piloto, tú tienes experiencia, se hace un piloto de prueba y lo acaba de decir en el programa de la mañana, hoy, la exdirectora de la ONU, Alessandra Izquierdo, que ellos hicieron un piloto y la respuesta de ella fue, dice, y ese piloto no fue satisfactorio. Es decir, que hubo errores, ¿no? Entonces, esperamos que en el contexto de esta inseguridad que está viviendo la sociedad dominicana, con todos estos asesinatos, todos estos militares inclusive que están siendo asesinados. Sobre ese tema vamos a continuar en el curso de la entrevista. Ahora nos vamos a una pausa. En el momento volvemos con Inocencio García. ¡Gracias!